¡Por fin! ¡Ay, no! ¡Cabrón de mierda este! Ahora evoluciona en una jodida más versión... versión peor, güey, ahora. ¡Aguanta, Dani! ¡Ay, Ana! Un recipiente imperfecto. Pero en esa muestra está la clave para conseguir un sueño que ha perdurado siglos. Eso no es un fracaso, señor Lee. Es progreso. Y todo gracias a mí. No, 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 no. Me parece que no. Venga. Este no es momento de falsas heroicidades. Deje la muestra y márchase. Hay una cápsula de escape ahí arriba. Para llevarle de vuelta la vida que tuvo. Usted y yo podemos conseguir todo lo que queremos. Así que... Dígame ese nombre. Capaz se lo inyecta el man. Te diré. Lo que yo quiero. Quiero a mi hermana. ¡Cabrón! ¡Ay, mira! Es culo de HD ese holograma. Cabrón de mierda. Yo estoy mal imaginada. Yo nunca pierdo. ¿No? Esta vez sí. Ahora esa vida se convierte en un puto muso y tenemos que ir contra ella, güey. Te lo juro que va a ser así. Qué desperdicio. Todo para salvar una vida. No crea que nos han detenido. Los datos reunidos aquí llevarán el protocolo a la siguiente fase. En cuanto a ustedes... Secuencia de autodestrucción iniciada. Adiós, señorita Nakamura y señor Lee. Espero que Cerro Negro haya sido de su agrado. ¡Venga, vamos! Las cápsulas están por aquí. ¡No, pana! Ahora sí corremos, ¿no? Ahora sí corremos, ¿no? ¡Qué fucking risa! ¡No, marica! Lo viendo a ver, no me la puedo creer que ya no les hubiese desgraciado. Después de tantos intentos. Ojalá sea el último huevo. ¡Uf! Porque aquí es un puto tan difícil. Apenas hay una, marica. ¡Sólo hay una! ¡Ay, no! Que se vaya esa pelada. Sí, que se vaya ella. O sea, ya se ha perdido mucho más que nosotros. No, no sabes lo que estás haciendo. No lo sabía. Pero ahora sí. Todos hemos murido como un hibuputa, pero... No puedo huir eternamente de lo que hice. ¿De qué estás hablando? Lo siento. Por todo. Este es mi sitio. Eso sí, es una buena elección, ¿no? Yo también he ahora hecho lo mismo. ¡Tengo! Y ahí vienen todos los hibuputa monstruos. ¡Preciso, ¿no? Transferencia de datos completada. Aquella transferencia funcionó en ambos sentidos. Él descubrió más acerca de mí y yo de él. Con la precipitación del momento, no supe ver que también me había dado las pruebas que tanto había estado buscando y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad. Acaso quería compensar el dolor que había causado o buscaba cierta redención. En cualquier caso, espero que encontrase cierta paz. Uy, puedo contra todos esos hibuputas. Miren que yo hubiera podido, pero por ejemplo, una hora después. ¿Está mirando todavía no acá? ¿Está mirando todavía no acá? Y aparece ese hibuputa loco. Calisto Protocol. Me imagino que ahí ya siguen los DLS. Que han salido como dos ya, creo. ¡Uh! ¡Qué puta mierda! ¿Un buen final? Si es un final que me esperaría, yo pensé que incluso teníamos que haber matado a la Dany y que se iban a transformar en un super monstruo, pero no. Me parece como que sí la curamos real. Y la vida escapó. La historia de Jiko continúa porque hay DLCs. Parce. Ojalá algún día los pueda traer. Pero no, un buen juego. Yo creo que me debería, no un 7, sino un 8. Yo le pondría un 8. De 10. Pero no, excelente juego, excelente historia, excelente gráfico, excelente todo. Me encantó. Mucha gente lo está tirando de malo, pero es una chimba. Claro, yo me acuerdo en el inicio que lo metimos como en un consejo. Y esa era la organización antigua de la que hablaba la científica. Que eso decía que eso es una cosa super antigua. No me gustó que estuviera esa opción de dimitir todo el tiempo a las cinemáticas. O sea, cinemáticas el juego no tendría sentido. Desbloqueada nueva, esta es la nueva partida extra. Disfruta la historia una vez más con todas tus armas, actualizaciones y créditos de calixto para coleccionar en las primeras rejorjas. O sea, disfrutar de la historia una vez más con todas las armas, actualizaciones y créditos de calixto para coleccionar para coleccionar en la primera forja. Uy, muy... Nueva partida plus. No, pues, qué chimba. Como que los que... Nueva experiencia. Ciencias... Ciencias...